La mejora del servicio de taxi en la capital ha sido un reto permanente para los empresarios de este sector, quienes han identificado una serie de problemas que deben de ser atendidos en conjunto con el Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua. Estamos hablando de que de 1990 hasta la fecha el sector taxi carece de una regulación, aun cuando tenemos la Ley General de Transporte, la Ley General de Cooperativa, tenemos la Ley General de Tránsito. Sin embargo, debo decirte que la situación del taxista es cada día más caótica, como resultado de la falta de responsabilidad de la instancia reguladora. Te voy a dar dos datos. Caso de Granada, hay más de mil piratas y hay 217 concesionarios. Más del 10% ha perdido su concesión por la banca. Es decir, ya los ingresos en Granada andan como promedio de 400 córdobas en todo el día. Es decir, los compañeros granadinos no tienen capacidad de poder cubrir sus obligaciones. Caso de Granada, Managua. Vos te das cuenta de que hay más de 3 mil piratas y el ente regulador lo único que hace es mandar a los inspectores y sencillamente multa a los taxis legales y no ve que hay empresas prestando el servicio de taxi con vehículos particulares. Es decir, el ingreso del taxista efectivamente cada día va disminuyendo. Uno de los mayores problemas que identifican las cooperativas de taxi es la falta de ordenamiento y control en este sector de parte de la entidad reguladora IRTRACMA, indica Omar Miranda, vicepresidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis. La ley establece el Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Está en la ley, pero no existe. Está en la ley las comisiones de transporte terrestre en cada municipio y no funcionan. En el caso de Managua, evidentemente el IRTRACMA, el tránsito, pero ellos están dedicados a otros quehaceres y no exactamente a aquellas cosas que deben de proteger la inversión del taxista. Porque yo debo decir con toda claridad, aquí se ve al taxista como un ciudadano de tercera o cuarta clase y no se dan cuenta de que el taxista invierte en este país y lo que invierte debe protegerse igual como se protege a la inversión extranjera. Sin embargo, hay una actitud totalmente de indolencia y creemos que eso genera todavía mayor la crisis y la falta de credibilidad en las autoridades. Noticias 12, Armando Amaya.